Y que onda señores, como están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu, como no con muchísimo gusto señores Si, si, así es, trayéndoles hoy un nuevo videito señores, video en el cual en esta ocasión les vamos a traer Nada más y nada menos que, como ya es costumbre en el canal, se trata de un Unboxing Unboxing Un unboxing señoras y señores, y es que acuérdense que este canal es de finanzas y de tecnología señores Y el día de hoy traemos un unboxing de un gadget tecnológico que, híjole, nos va a hacer disfrutar muchísimo del audio Estoy haciendo esta inversión para que me dure unos buenos añitos para probar, a ver que tal me va con ellos señores Y pues ya sin más dilaciones, vamos al tema señores, me refiero nada más y nada menos que al unboxing de estos señores So yes, alright Ya como ustedes pueden ver son los Sennheiser, una marca alemana de auriculares, los HD 560S Que son unos auriculares de firma plana que muchísimos recomiendan en el mundo de la audiofilia Y bueno, pues yo los he comprado porque recientemente, como ustedes saben, adquirimos este que es el I-Fi Go Link Que es un Dongle Deck, le hicimos ya una reseña, de hecho si no has ido a ver ese videazo te lo voy a dejar por acá Para complementar esto, pues hemos adquirido estos Sennheiser señores Así que, pues vamos a proceder a hacerles el unboxing, ¿les parece? Para ello vamos a proceder a traer a la queridísima y conocidísima Victoria Y vamos a proceder a hacer el unboxing Vamos a proceder a cortar señores por aquí Ahí está, gracias queridísima Victoria Hemos roto ya este empaque, retiramos Y vamos a proceder a ver, aquí está HD 560S Sennheiser Acá dice, Reference Grade Headphones for Analytical Listening Sessions Audífonos de grado de referencia para sesiones de escucha analítica Acá viene pues el cable, el código según de que esto es auténtico y original Acá viene, dice que contiene el audífono Un cable de 1.8 metros con 3.5 milímetros Y también un adaptador Acá nos dice que la respuesta es de los 12 a los 38 kilohertz La sensibilidad es hasta los 110 decibeles La impedancia 120 ohmios Y pues listo señores Acá nos dice que son audífonos de alto desempeño De referencia para una escucha crítica Viene acá, dice en español Sonido de referencia natural y preciso Diseño ligero con almohadillas a tercio peladas para llevarlos cómodamente durante todo el día Baja distorsión, incluso altos niveles de presión sonora Orejas abiertas y transductores angulares para un paisaje sonoro amplio y transparente Pues bueno, vamos a ver El audífono viene aquí Ahí está Así, viene el audífono Vamos a ver Acá tenemos pues garantía Sonova Consumer Hearing Bueno, manuales Que no se va a leer ni Dios Y acá tenemos Esto que se abre así Y aquí viene el audífono Y ya no hay nada más aquí Gracias Victoria Al parecer esto no se va a ocupar Y aquí tenemos el audífono Bueno, la verdad el material se siente sencillo Pero se siente bastante acolchado esto Eso me gusta Y aquí pues ya hemos retirado este plástico Acá tenemos al audífono No se ve que haya sido tocado ni nada Sennheiser aquí el logo Aquí ya le abrí la diadema Plástico, plástico 100% Pero esto me gusta bastante Esta parte de la headband Se siente bastante bien Sennheiser Logo de Sennheiser Tal cual los pads Me encanta esta textura La verdad es que nada que ver con la otra que tenía Y aquí viene el cable Que creo que se puede quitar No estoy seguro como es Según yo se le podía dar vuelta Algo así Y pues sí Es de 2.5 con 3 rayitas Vean ustedes ahí Y acá tenemos pues esto Tiene como este pegamento Despegando de aquí Esto sale Listo Nada más que Según yo traía un adaptador Que no veo Bueno aquí salida balanceada No sé si me lo dejé por dentro de la caja Pero al menos aquí no lo veo Al parecer no viene ese adaptador Lo cual nos complica bastante esto Pues no viene señores Esto ha sido un fail Tal cual De unboxing Creo que no lo voy a subir ni nada Este No sé si voy a proceder con la devolución Porque la verdad no viene el adaptador Y pues obviamente No puedo escucharlos No puedo hacer absolutamente nada Nada más Ok ya volví con estos que son los Sennheiser HD 560S Que es una construcción enteramente en plástico señores Ya los estuve probando De hecho en el unboxing Yo me había espantado bastante Estaba a nada de devolverlos Puesto que cuando llegan Yo veo esto que trae la salida de 6.35 balanceada Bueno dije El adaptador no viene Yo he visto en algunos videos Que el adaptador que tienen Es un adaptador Que se conecta aquí Y es un cable todavía más grande Como de 15 centímetros A 3.5 milímetros Entonces como no viene el adaptador Lo que yo procedo a hacer Es conseguir Esta cosita de acá Que es un adaptador Precisamente De 6.35 A 3.5 Y los empiezo a probar Tal cual Digo bueno Los voy a probar Igual pues los voy a devolver Porque no traen el adaptador El día de ayer Siento esta entrada un poco floja Yo me di cuenta dos días después Y me doy cuenta De que esto se desenrosca Y aquí Viene la salida 3.5 milímetros Señores Lo cual es muy bueno O sea Me quedé así como de Yo en el unboxing Me espanté Porque pensaba precisamente Que no había como tal El adaptador Y resulta que Sennheiser Pues yo creo que Escuchó a la comunidad Escuchó que no le gustaba Aquel adaptador Y lo que hizo fue cambiar el cable De la entrada normal El cable sigue siendo Por acá normal Pero ahora en vez de ser De 6.35 Ahora es a 3.5 Y ahora lo que te dan Es este adaptador Que ahora si Esto se me hace Mucho más coherente Mucho más lógico Y creo que A toda la gente Que quiera comprar Estos HD 560S Le puede interesar Puesto que La verdad es que Eso está bastante bien Digo de por si El cable no es como Que la gran cosa Pero yo pensé Que iba a ser más malo De lo que desean los demás O sea Si claro No se me hace un cable premium Pero la verdad Está bastante bien O sea Yo tengo por ejemplo Los Sony WH-1000XM4 Y el cable Creo que va Pues muy similar A como lo tenían los Sony O sea Por este precio Creo que no me puedo quejar Por este cable Está bastante bien Y el hecho Y el hecho de que Hayan pues recapacitado Y cambiado la forma Del cable En vez de ser De salida de 6.35 Que sea a 3.5 Y sea esto De adaptador En vez del otro Cablesote Me parece Una grata Grata sorpresa Lo malo Es que tuve que conseguir esto Esto me costó dinero Pero bueno Ahí se va a quedar Sirve Y en algún momento Podría ser Pues funcional ¿No? Ahora te voy a dar Mis primeras impresiones Ya que estoy aquí La verdad es que El audífono Es sumamente ligero Está todo construido En plástico Todo él Vean Son audífonos abiertos Como se puede ver por ahí Está muy muy cómodo Me gusta muchísimo El hecho de que Este material de los pads Que está súper acolchado Aterciopelado Es muy cómodo Te deja sudar la oreja Igual El tema de la De la headband Es muy bueno Muy cómodo Y el sonido ¿Qué les puedo decir? La verdad es que Ahí si estoy muy de acuerdo Con la gente Que los ha revisado Es un sonido neutral Muy analítico Y que si tiene un poquito De mayor elevación En los agudos Ya los estuve quemando Y la verdad es que Yo si noto que los agudos Están un poquito más arriba Aunque no llegan a ser Sibilantes Pero si tiene un poquito más De acentuación acá Sin embargo El sonido La verdad es que Me parece muy honesto Me parece que es un audífono Que probablemente No a todos les guste Es un audífono Con el cual vas a poder Analizar la música Como su caja indicaba Es un audífono Que te va a revelar Mucho detalle de la música Y me gusta muchísimo La escena sonora Mucho más amplia El tema de que sea abierto Bueno pues eso ya puede ser Más subjetivo que otra cosa Puede ser que a ti Te guste más o menos Pero la verdad es que Sin ninguna duda Son audífonos De una extrema calidad auditiva O sea no suenan Para nada mal El hecho de los agudos Tampoco es algo Que sea un gran problema O sea no es que vayan A reventarte el tímpano Ni que vayan a asibilar Pero si eres sensible A los agudos Igual y no te parezca Pues tan tan cool Ahora es un audífono Que no se podría considerar divertido O que podríamos decir Que es para disfrutar la música Este es un audífono muy plano Ojo se disfruta Quien disfruta Y quien valore esto La verdad es que está muy muy bien Es una escucha Donde cada detalle Lo vas a tener ahí Y yo creo que eso es lo que más Se valora de este audífono Pero de ahí A que sea un audífono Con mucho retoque Con mucho maquillaje En la música No lo es para nada Para el sector profesional Monitoreo Remasterización Edición Creo que es un audífono Ideal Para tener claro Cómo va a estar el sonido Y creo yo que por este precio Está bastante bastante cool Quédate pendiente del canal Porque te voy a traer Una comparativa Con los WH1000XM4 Donde te voy a decir Cómo salen parados Cómo los veo yo Aunque son audífonos Que sé que no compiten En segmento Me parece que cada uno Tiene puntos interesantes Y podría ser Pues una buena comparativa Para que tengas idea Más o menos De cuál puedes elegir Yo espero que les haya gustado Muchísimo este videazo Déjenme un comentario ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Los han usado? ¿Ustedes qué audífonos usan? Háganme saber sus impresiones En la sección de comentarios Señores Yo espero que les haya gustado Muchísimo este videazo Si fue así Recuerden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que sigan recibiendo Más videos de finanzas Y de tecnología Señores Y también les recuerdo Seguirme en mis redes En Insta En Face En TikTok En Threads En donde voy a estar Trayendo más contenido De calidad y de valor Para ustedes Señores Yo espero que les haya gustado Muchísimo este videazo Sobre el unboxing Y las primeras impresiones De los Sennheiser HD 560S No se me espanten Si viene Su salida 3.5 Pero ya La cambiaron Lo cual se me hace genial Es todo por ahora señores Y nos vemos en la próxima Gracias Bye bye Bye